Como diré, gracias por el contenido de la carta, y gracias por los 421 suscriptores No sé cuándo estoy diciendo, pero bueno, creo que por mi pelo se lo vi en la ventana Y también, no sé, si quieren que haga un red de retos y preguntas de los dos, o de los juegos de una cámara, que no sé quién pienso, pero bueno Bueno, como ya enteré, yo hice un video sobre el juego de Ghosts y Marey, pero como no, no pude terminar, ni pude porque estaba cansada, que cuando me ayudito, no me gusta Pero bueno, no sé qué, pero bueno, voy a salir, voy a salir, voy a dejar, no sé si se lo voy a ir Que se lo dibujé, voy a salir, no sé si no me gusta lasimas any desas ya lo pueden quedar, y no me gusta Sigo a mí. 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 Bueno, vamos. Uy, ¿qué está en el mundo? Ahí está, me acomodo ahí cerca. No. 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 Aquí hay una chica. Sigo a mí. Sigo a mí. Es, ¿qué está en el mundo? Sí, sí, sí. Sigo a mí. No sé si se nos llega a tu llamas. Acá está. Vamos a pegar un pronto. Sigo a mí. Sigo a mí. Sigo a mí. Tengo muchos picadores, como que se me vieron picando unos. Sígueme las que no te inquietas. Bueno, esto es igual que con el Roblox. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no pude No tengo like desde mil años Ay, no sé Ay, llame el like y lo sigo Chicos, ¿a quién yo vivo? Oh, ¿qué le pasó? No sé qué le pasó Tengo aquí mi bomba Está cargando, espiren No sé qué es cómo sale la bomba Ya está Ya sabes ¿Qué haces? ¿Cómo? Espera, yo sé Moriré más Ok, ¿qué no voy a borrar? Iba Iba No entendi No entendi por eso me estoy diciendo que puede durar un minuto porque está tratando de la batería hay que no me retosar dame un manco has explotado en el cajón da una cosa a ocho contenedores que son contenedores no sé pero bueno mira voy a hacerlo porque no quiero que se me basa la batería mira cuando batería tengo ok vamos a probar a ver los peces no se me basa la batería 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 que? 6 coches 6 coches se me basa la batería de unas cosas ok a ver cuál es esa cosa de un de un contenedor ¿cuáles son los contenedores? yo no sé ay me muevo la cámara ¿dónde hay? ¿dónde hay? ¿dónde hay? ¿dónde hay? espera ya más fuerte ya más fuerte ya más fuerte fuerteísima espera ah señor no quiere espera espera señor no quiere no quiere ay señor 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 que no hay un contenedor lo voy a poner ok tengo 16 me faltan pocas creo que esto es un contenedor no? creo que es un contenedor ya ya patealo contenedor contenedores ¿qué son contenedores? estos son contenedores ah ah no sé que son contenedores no son contenedores ah se explotan se explotan se explotan se explotan así se explotan a ver a ver a ver espera espera ya listo pero se explotan mira este es un coche como explotarlo explotado ya como hago estos son contenedores estos son contenedores estos son contenedores ya no quiero dinero yo consigo dinero fácil que son contenedores dígame que son contenedores estos son contenedores no es una caja pero si te ayudo como camina bien venga 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 Señora, ¿está bien? Tranquilo, yo le ayudo Tranquilo, no se dan miedos Ay, cierto, le puse mal Ay, señor, no corra Señor Me gustó así Necesito para mi casa Señor Tengo un banquito para ustedes, para su amigo, para su amiga Señora, pero ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en mi banco? ¿Qué tiene en mi banco? Ay, Dios mío, no sé cómo hacer eso Ay, ay Ay, ay Ay, esto No Banco, no Todo esto ocupa Ay Uy, uy, uy Ya no se debe hacer Cample Señor, vengan Vengan Tengo un banco Cada vez Sigo A la misma mesa Y los que quieran No se dan Listo Miren, un banco Yo sé cómo Dice Ay, no Señor, está bien Ay, la mesa, ¿no? Es la mesa Es la mesa, ¿no? Es la mesa, ¿no? Es la mesa, ¿no? Es la mesa Es la mesa, ¿no? Es la mesa Señor Señor, espera Señor, espera Señor 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 Póngase bien De forma Oh, no, Señor Cuidado Ay, qué bien Estoy pensando que iba Tope Y ya se Señor Señor Ay, no No, no Estoy salvo Señor Está bien, ¿no? Si no le monto Si no le monto Pero sí Oh Señor Despierta Señor Me refiero También pensé Que haya matado Una persona Yo sé cómo Y ya se ¿Sabe cómo estoy Este bombe? Bueno, es que Y así De más Esto, señor Ya le ayudé Pero, señor ¿Dónde se Hijo? ¡Hija Vivo! ¡Hija! 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 Bueno, no Creo que hasta aquí Ya, porque no voy a hacer La batería Para más chistes Cosas De... ¡Hija! 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 Tranquil No, es que me va a doler Ahora, miren Si yo tengo que hago Una animación Una película O Capitina También no Como También puedo Hacer como Cachacruz Vs Cachacruz Ya sé que Pero oye Todos hicimos eso No todos Además Esa comunidad Está dañando A Juni El carajo Que hizo Junime Que hizo A Gachalife Y a Cachacruz Y otras copias Bueno, no Copias no Otros Cachalife Pues Si ayudan Si hago esa cosa Podemos hacer No, carna Por eso No, no quiero Hacer una película Pero no sé Cuántos episodios Pude hacer Porque Yo hago videos Cortos ¿Dónde queda el señor? Chicos Ayúdenme Ayúdenme Señora Viva con su amigo Yo le ayudo Señora Yo le ayudo Buena pose Oye, buena pose No me lo digo Listo De la mía Y un poquito De la otra Quiero, señora Yo le ayudo Yo le ayudo Aquí le ayudo Un poquito más Más doloroso Te dije ¿Ves? Está doloroso Ya está Señor Cuidado Vamos a ver Señora Te dije Que te llevo A ver Un masaje Ven Un masajito Un masajito Muy sonido No, no No, no Está vivo No, no Más Aquí Es Vive Vive Ven Pero Pero Señor También Te voy a vivir Oye Señor ¿No quiere vivir Una vida Más mejor? No Señor No 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 Señor Señor Tengo cuidado Miren el cabrón No Mejor Tengo cuidado Señor No Tengo cuidado Miren el cabrón 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 Gracias.